El cubo de hielo, IceCube, es el observatorio más grande del mundo en detectar partículas subatómicas de neutrino. El proyecto ha sido terminado en el hielo cristalino del polo sur. Trillones de corrientes de neutrinos pasan a través de nuestro cuerpo cuando viajan a través del espacio. Para descubrir algunos de los misterios de los neutrinos, los investigadores han construido el observatorio cubo de hielo como una herramienta novedosa para investigar sus propiedades y orígenes. Los científicos de Penn State han estado envueltos desde un principio en el proyecto del cubo de hielo. Los científicos han realizado más de 20 viajes al polo sur guiados por Doug Cohen y Tyce de Young de Penn State. Para la construcción del observatorio, los científicos utilizaron agua caliente para derretir 86 cavidades, cada una con una profundidad de una milla y media, 2.4 kilómetros, dentro de la capa de hielo del polo sur. Luego introdujeron cadenas de sensores de luz dentro de cada cavidad. El agua de las cavidades se congeló, encerrando dentro del hielo un arreglo tridimensional de 5.160 sensores de luz. Estos sensores se encuentran conectados a los computadores en la superficie, cerca de la Fundación Nacional de Ciencias en el Polo Sur. El telescopio en el observatorio cubo de hielo está designado para detectar los neutrinos. Estos neutrinos de altísima energía es posible que se produzcan por una superexplosión violenta producida a su vez por las explosiones de los rayos gamma o por los chorros de partículas generadas por inmensos agujeros negros. Igualmente, en este observatorio se pueden detectar neutrinos de baja energía, que se conoce provienen del Sol, de rayos cósmicos y de otras fuentes. Los investigadores esperan que los neutrinos detectados por el observatorio cubo de hielo sea la evidencia que les indique dónde se producen los rayos cósmicos que constantemente bombardean la Tierra. El proyecto cubo de hielo puede proveer pistas sobre la naturaleza de la materia oscura, la misteriosa materia que representa cinco veces más grande que el universo junto con todas las estrellas, planetas y otras materias comunes combinadas. Para ScienceCast, soy Catrina Voz.